No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Rufa la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prime la boca y el alcohol Impréndelo, oh, 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 oh Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Síguelo 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 Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En la discoteca Desacatado Desacatado En partillao No se maquina Es normal No se haecaté No se haecaté No se haecaté No se haecaté Dímelo Chino The most winning way Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, 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 ya. Ellos la Они Ya, 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 ya. Camino a Palomino voy bajando, vaya mon. La pepe en bikini el bote con el musicón. DOO Hoy vamos a gangalear por ledembo con reggaeton. Y es que esto es un party de gantel, de los maleantes Va, vete, cabrón, ¿verdad? Tú no la haces Y tú a la baby, y todos los tiger Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con corona y tim limón Empece suavecito y termina con el patrón El guayna me grita, diablo, farro Y yo aquí con una nota Guayando a Tremendo Biscochón